Autoridades estatales arrancaron con la edición 2024 de la Expo Becas como una alternativa para aquellas personas que buscan continuar con su formación profesional en San Luis Potosí. Así lo declaró Jaqueline Alejandra Camacho Arriaga, titular del Instituto Potosino de la Juventud. Tiene como propósito principal asegurar a nuestra juventud que pueda continuar con sus estudios universitarios. Aquí tenemos más de 40 universidades que ofrecen una amplia variedad de opciones educativas que les permitirán alcanzar sus sueños y mentes. El Instituto Potosino de la Juventud está comprometido con preparar a nuestros jóvenes académicamente y queremos que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo. Fue así como la funcionaria destacó la importancia de la participación de la mujer en los diferentes ámbitos. Creemos firmemente en la equidad de género y trabajamos para que hayan más mujeres profesionales, líderes y deportistas en nuestra sociedad. Sabemos que la educación es una herramienta poderosa para empoderar a las mujeres y cerrar brechas de género. Además, fomentar el deporte y las actividades recreativas es esencial para combatir las adicciones y promover un estilo de vida saludable en nuestros jóvenes. Queremos ver una juventud activa, comprometida y con un futuro brillante por delante. Explicó que parte de la tarea que se tiene como gobierno estatal es crear un entorno donde las y los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad. Les invito a aprovechar al máximo esta expo becas, a explorar todas las oportunidades que se presentan hoy y a recordar que aquí estamos para apoyarlos en cada paso de su camino educativo. No detengan sus estudios y sigan persiguiendo sus sueños. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!